Llega el momento de conversar con nuestros artistas que siempre queremos darle ese papel importante para que ellos puedan compartir sus historias, las cosas que también quieran anunciarnos como sus próximos eventos y es el caso en este momento con Juan Carlos que queremos hablar un poquito de lo que viene en este 2021 para el dueto Juan y Juan. Bienvenidos Juan Carlos, Juan Diego, a Tony Son. Cuéntenos un poquito qué es lo que viene. Muchas gracias por la invitación de Telemedellín que siempre apoya a los artistas. Gracias. Quiero anunciarles que la Fundación Fundacol vamos a hacer un evento en pro de los artistas que hoy están pasando por un momento difícil pero estamos con todo el positivismo, la gente está animada. Entonces, este evento lo vamos a realizar el 8 de febrero a las 4 de la tarde. O sea que ya faltan pocos días, ya faltan pocos días. Sí, ya faltan pocos días. ¿Y qué hay que hacer para estar en ese evento? Bueno, en el generador de caracteres está nuestra cuenta de la Fundación. Claro que sí. ¿Aquí en pantalla lo pueden ver? Pueden consignar y mandar a mi número telefónico que es el 311-323-6030. Cuando se consigne, pues me mandan al teléfono esa consignación y yo les envío el link de entrada para ese día. Esperamos nos apoyen. Van a estar cuatro de los mejores artistas de nuestra ciudad, el ganador del concurso del bolero y el concurso del tango en el 2008 me parece, Alfonso Junior, Memorias Du, que también ha estado en este programa, que ya está posicionado como grandes intérpretes de nuestra música colombiana y latinoamericana, el dueto Reflejos, también con buen posicionamiento en nuestra música colombiana y expertos en ese repertorio del viejo baúl de nuestra música. Y una artista muy reconocida, se le llama Paloma, la Ana Gabriel colombiana, Aurester Molina. Entonces, y nosotros, Juan y Juan, vamos a estar lógicamente en el evento. ¡Qué maravilloso! Es decir, que vamos a tener este gran concierto, porque hay un montón de agrupaciones que van a estar en el concierto, que está organizando la Fundación Fundacol. Aquí en pantalla tenemos el número de cuenta para que ustedes puedan consignar y hacer esta donación, esta participación de todos ustedes, televidentes, para que apoyemos a los artistas colombianos. Es el 8 de febrero a las 4 de la tarde. 8 de febrero es un lunes. No, perdón, 7, 7. Exactamente, quería corroborar por eso, porque me parecía extraño un lunes. Entonces, 7 de febrero, domingo a las 4 de la tarde, para disfrutar la música con esos grupos de calidad que han pasado también por Tony Son. Y escuchar a ustedes también, Juan y Juan, que nos están trayendo esta noche una música maravillosa, que sé que los televidentes en sus casas están disfrutando.